Para el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Edil Roberto Carlos Moreira, la tormenta en la interna de la fuerza política es parte del crecimiento de la misma. Al respecto, consideró. He escuchado trascedido de prensa, sí, a mí no me ha llegado nada de eso todavía, y como coordinador de bancada, que fueron los ediles que no votaron, tenía que venir al coordinador, que el coordinador le hace llegar eso a los ediles, a la inquietud de la Dirección Nacional del Frente. Pero a mí no me ha llegado nada todavía, y he escuchado que capaz que tenga una reunión en el Dr. Ríos, hoy con la intendenta y la presidenta del Frente Amplio de Montevideo, pero a nosotros no nos llegó nada. ¿Qué reflexión hace de esta tormenta sobre las denuncias? Yo creo que esto es parte del Frente Amplio, es parte del crecimiento político del Frente Amplio también, y que está madurando mucha gente políticamente. Yo creo que las cosas que suceden en el Frente Amplio, si son negativas, no hay que taparlas, si son positivas hay que resaltar, y yo creo que todo lo que haya duda, como te digo, en las posiciones de compañeros, en la forma de actuar, y principalmente también de la mía, si hay que llevar al Tribunal de Ética, que se lleve, porque allá se aclaran las cosas, es como que alguien tenga una duda de una persona, que se pase a la justicia, si la persona es inocente, va contenta a la justicia, a descargar su manera de pensar, o lo que hizo, y su defensa, sabiendo que no tiene ninguna implicancia en el hecho, y yo creo que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio es lo mismo, si usted no tiene nada que esconder, va y habla con los compañeros, demuestra lo que hizo, y si no hizo nada contra los estatutos del Frente, va a salir bastante, como le digo, fortalecido de esa instancia, y si lo hizo, lamentablemente, se corre por los carriles correspondientes, lo que es el Tribunal de Ética del Frente. ¿Retirar las denuncias, como lo dijo Astori y su sector, desautorizando a la gente de Bella Unión, es correcto? Eso yo no puedo opinar, porque es interna del sector del 21. Por eso le digo, cada sector adentro del Frente Amplio, se maneja de su forma, por eso yo estoy en la Liga Federal, y nosotros no nos manejamos de esa forma, no recibimos liñazos de nadie, nosotros somos totalmente autónomos en nuestro departamento.